Ok, este es el video número 218 del curso de FAS API. Seguimos aprendiendo. En los videos anteriores estudiamos la configuración avanzada que se puede especificar en una operación de ruta. Sabemos que es posible especificar, por ejemplo, el esquema del BORI en una solicitud utilizando YAML. Este fue el último ejemplo, el 07, en donde explicamos ese proceso. Cerraré todas estas pestañas. Aquí también terminamos la ejecución del servidor. Control J para ocultar la terminal. Pasamos al siguiente tema. Tiene que ver con códigos de estado adicionales. Bueno, esto no es tan extenso, pero veamos de qué se trata. Listo. Códigos de estado adicionales. Por defecto, FAS API retornará las respuestas utilizando el tipo JSON-Response. Podríamos decir que JSON-Response. A ver, podemos ver la siguiente jerarquía de herencia. Tenemos la clase RESPONSE. Esto quedó mal. RESPONSE. Dibujemos aquí un rectángulo. ¿Vale? Y RESPONSE, sí, es la clase padre. Y desde esa clase tenemos una clase especializada que es JSON-Response. Voy a escribir aquí, aumentemos el tamaño del texto JSON-Response. ok, dibujemos un rectángulo que inscriba a esa palabra. Y JSON-Response hereda de RESPONSE. Podríamos decir que es una respuesta específica en formato JSON. JSON-Response, ok, listo. ¿Qué más encontramos por aquí? Cuando ocurre lo anterior, ponemos el contenido que se está retornando desde la operación de ruta dentro del objeto JSON-Response. Entonces, se usará el código de estado por defecto o el que se haya establecido en la operación de ruta. El código de estado por defecto vendría a ser, ok, 200. Se supone que todo sale bien. Seguimos, código de estado adicionales. Si queremos retornar códigos de estado adicionales a parte del principal, podemos hacerlo retornando un RESPONSE directamente, como un JSON-Response. Y establecer el código de estado directamente. Ese código de estado adicional de forma directa. Por ejemplo, digamos que queremos tener una operación de ruta que permita actualizar a ítems. Y retornar el código 200, que significa ok, cuando sea satisfactorio. Listo. Pero también queremos que acepten nuevos ítems. Y cuando los ítems no existan más, que no existan, que los cree. Y retorne el código de estado 201. Vale, entonces si no existen, se crean y entonces se retorna 201. Para lograr esto, importamos JSON-Response y retornamos el contenido ahí directamente estableciendo el código de estado que queramos. Entonces, a ver, creemos una nueva carpeta aquí que diga T0602, additional status code. Es un módulo. Es un módulo. Creamos otro archivo Python, ex01.json-response-status-code.py Desde typing importamos annotated. Desde FastAPI, FastAPI, previamente aquí body, FastAPI status. Desde FastAPI.Response, importamos JSON-Response. Creamos una variable de FastAPI. Estos ítems son los existentes, diríamos que es nuestra base de datos, hechiza. Ok, y creamos una operación de ruta que permita actualizar un ítem dado su ID. A ver, el código de estado es el 200, podríamos decir que es el código de estado por defecto. La función, assignDef, absurdItem. Seguramente cuando dice absurd, quiere decir que es una actualización y o una inserción. Entonces, absurdItem, tendríamos el ItemID, que sea de cadena de caracteres, el nombre, annotated, de tipo str o none. Y el body vendría vacío. Así. Ok, el valor por defecto que recibe es none. Dupliquemos esto, este parámetro, y creamos el que se llama size. El parámetro es de tipo entero y o podría ser none. Ok. Ahora sí, escribimos el cuerpo de implementación. Si el ItemID, el ItemID se encuentra en Items, hacemos lo siguiente. Recuperamos el Item desde la base de datos, Item, es lo que ocurre aquí. Actualizamos el Name, el Size. Vale, claro que aquí se asigna directamente Size, se retorna ese Item recién actualizado. En caso contrario, creamos el Item. Entonces, Item, el Name es Name. Faltaría que en Items, se agregue ese Item recién creado. Y el Retorno va a ser un objeto de tipo JSONResponse, el código de estado 201, HTTP 2001 Created. El Content, lo que se va a entregar, sería el Item recién creado. Agreguemos aquí la documentación. Lo que se va a entregar, sería la documentación. Listo. Entonces, podríamos probar esta operación de ruta. A ver. Entonces. ¿Qué hacemos acá? Tan, 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 tan. Listo. Hagamos un commit. Especificar un código de estado adicional. Cuando retornamos, Respond directamente, como en el ejemplo de arriba, se retornará directamente aquí. Ok. Mientras que acá es un JSONResponse. Ok. No será serializado como un modelo. Asegúrese de que el dato que queremos tener, y que los valores sean un JSON válido. Cuando se utiliza JSONResponse. Para la conversión. Entonces. Control J. Nos pasamos a la carpeta T0602. ADDITIONAL STATUSCODE. Limpiamos esto. UVCore. El archivo X. 01. JSONResponse. APP. Reload. ADDITIONAL STATUSCODE. Refresquemos. Entramos a localhost. Puerto 8000. DOCS. Appster. Item. Si el ítem ya existe, será actualizado. Este es el parámetro, lo que retorna. Ok. Hagámosle aquí un TRIEDOUT. El ID. Supongamos que queremos buscar por el ID FU. Vale. Y el name. Bueno. Ahí si ejecutamos esto, nos da ese objeto. Vea. Aquí hay algo raro. Item ID. Está en ITEMS. Creo que me habré equivocado. FU. O VAR. Retorna NULL. Algo está pasando acá. Eh. Ta 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 ta. Sencillamente debe retornar el Item. Esto es para. Ah. Vale. Ya entiendo. Como esto está vacío, por eso lo está dejando en NULL. Entonces digamos. El name. Digamos. Rise. Cantidad. 10. Clear. Execute. Y ahí ya obtenemos ese elemento actualizado. Pero si decimos por ejemplo acá. Eh. Digamos. Toe. Como ID. Digamos. Tomato. Tomate. Cantidad 20. Ahí se crea. Se agrega a la base de datos. Observemos que el código de estado en este caso es 201. El ítem se crea en la base de datos de juguete en este diccionario. Vale. Entonces. Si. Está perfecto. Eh. Podemos especificar. Un código de estado adicional. Y ya para terminar esta sección. Aquí tenemos detalles técnicos. A ver que dice. Podríamos usar. Eh. Json Respond de Starlet. Pero pues. Ya fase API. Tiene una importación. Entonces. Para que siempre el contexto sea fase API. Desde ahí hacemos. La importación. Eh. Lo mismo ocurre con status. Se puede importar. Desde. Starlet. Eso ya lo vimos. En un video anterior. Open API. Y la documentación. De la API. Si. Retornamos. Códigos de estado adicionales. Y las respuestas directamente. No serán incluidas. En el esquema. Open API. La documentación. Debido a que fase API. No tiene. Una manera de conocer. Más allá. De lo que se está retornando. Es decir. Que lo que es la especificación. Es. En esencia. Una descripción. Una metadata. Vale. Ya. Con esto. Terminamos. Esta subsección. Códigos de estado adicionales. Estados adicionales. En el siguiente video. Empezaremos a trabajar. A trabajar. Retorno. De. Directamente. De una. De un risk. Hasta la próxima.